Hoy vamos a tomarnos una taza de café Santo Domingo, ya le hemos dado una tacita de café a la doctora Margarita Heysen, con quien vamos a hablar. Muchas gracias. Vamos a hablar sobre oportunidad de la adolescencia. Margarita, buenos días, bienvenida. Buen día, buen día, gracias. Buenos días. Buen día. Bueno, pues, desde Didáctica, ya realizamos por varios años, este es el tercer año, estamos organizando un evento para padres y educadores, se llama Adolescencia, Etapa de Oportunidades. Y la gente dirá, bueno, sobre todo los padres que tienen adolescentes, como que, bueno, etapa de oportunidades, era etapa de preocupación, de desesperación, de conflicto. Y lamentablemente, pues, venimos de ahí, venimos de una mirada a la adolescencia con un poco de rechazo, de preocupación, de ansiedad, y la idea es precisamente, y venimos ya haciéndolo por varios años, un encuentro con especialistas para orientar a los padres, para promover esa relación positiva en una etapa. A los padres, no a los adolescentes. Y a los educadores. Es dirigido a padres y educadores, porque definitivamente, de nosotros los adultos, pues, va a depender mucho de cómo esa etapa, ese puente. Margarita, parecería que los que estamos mal somos nosotros. No, yo no diría eso. Yo diría que nosotros tenemos en nuestras manos, pues, mucho, como decimos, ¿verdad? Nuestra palabra, la forma como educamos, cómo nos relacionamos, y cómo miramos a ese adolescente, que es un adolescente distinto a la etapa que nosotros vivimos. Es un adolescente mucho más expuesto. Y este evento, pues, cuenta con un invitado internacional, Mark Massip, es especialista, nada más y nada menos, que en adicciones a las tecnologías, a todo el tema de las redes sociales, los videojuegos, que es una preocupación que tienen muchos padres y que no saben necesariamente cómo abordarlo. De hecho, él habla de la heroína del siglo XXI. Este especialista, él dice que todo el tema de... De hecho, yo preguntaba en estos días en una charla a los padres, ¿qué es lo primero que ustedes hacen cuando se levantan? Y la mayoría de las personas, lo primero que hacen es tomar su celular. O sea, realmente el celular es como la extensión ya de... La tecnología está ahí, y es un desafío. Si usted le preguntara a estos cuatro qué es aquí, ¿le van a decir eso? Sí, lo primero que uno hace, pues, así mismo nuestros hijos... En el caso mío, la patilla y la presión. Y después el celular. Y después el celular. Pero definitivamente que sí, que la tecnología es una... Los padres en las charlas, cuando yo estoy trabajando con talleres, eso es una de las grandes preocupaciones. Realizamos un estudio recientemente para la Fundación MAFRE. De hecho, presentamos los resultados. Y la edad promedio de los jóvenes aquí en el país, en la que tienen ya acceso a un dispositivo, a un celular, es nueve años. O sea que realmente, yo le pregunto muchas veces, ¿quién soltaría a su hijo o su hija de nueve años en una calle solo o en una plaza? O sea, cuando tú le das acceso a un niño, ¿verdad? Claro, la pandemia también llevó a que el uso de los... Eso le iba a preguntar, perdón, don Fred, eso le iba a preguntar, ¿cuánto contribuyó la pandemia a asirnos, a agarrarnos de estos instrumentos? No, definitivamente fue un salto abismal, porque ya se convirtió en la vía, incluso para que los docentes se comunicaran con los padres, con los alumnos, para dar las clases, vamos a decir. Pero realmente estamos exponiendo a un niño a una edad muy temprana, estamos hablando de que ya a los nueve años le da promedio de que un niño tiene un dispositivo en sus manos. Y eso es el mundo, o sea, ya tiene y le llega información para la cual no necesariamente está listo. Mire, la conferencia, la charla, ¿cómo se va a hacer? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde es? Es un evento gratuito, gracias a nuestros patrocinadores. ¿Es gratuito? Es gratuito. Ha puesto un palo. Y es virtual, y contamos también con otros especialistas. Nada más hay que tener internet. Nada más hay que tener internet. Esto facilita bastante, porque ya tenemos, gracias a Dios, muchas personas registradas. Hora y especificar. Este sábado 23 cuenta también con Vida Gaviria de modo mamá, que va a trabajar el tema de que mi hijo me reta y no me escucha. Yo sé que muchos padres se sienten identificados, frustrados, ¿verdad? Sobre todo cuando esos hijos se aíslan en esa etapa que están definiendo su identidad. Y contamos también con Miguel José Peña, un psicólogo, terapeuta, que va a tratar el tema de cómo la familia también cambia cuando hay un adolescente. O sea, todo el entorno familiar. Sábado 23, ¿y la especificación para que la gente se conecte? De 9 a 12 y 30, virtual, gratuito, gracias a nuestros patrocinadores. Mafre Salud como patrocinador oficial, UNIVE, Universidad Iberoamericana, Banco Popular, ARS Universal, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, Pink Tree Studio. Y la verdad es que contamos con estos patrocinadores que apoyan un evento como este para que todos puedan acceder, los padres. ¿Y la coordenada para conectarse? Didactica.rd en Instagram o www.didactica.edu.do, didactica.rd. Igual pueden llamar al 809-238-5800 para darle el enlace de acceso para que puedan conectarse y ver las diferentes, las tres conferencias que tendremos. Y mi participación para dar un panorama de lo que en la actualidad está viviendo la adolescencia. ¿Habrá opción de interactuar de si alguien quiere? Sí, claro que sí. Podrán hacer sus preguntas, plantear sus inquietudes, pero de verdad que vamos a plantear temas de mucha necesidad porque lo estamos viendo ya. Gracias. Con el registro que tenemos ya de los padres se ve que hay un gran interés. Yo creo que queremos todos hacerlo lo mejor posible en una etapa crucial. Bueno, es un gran tema, es un gran tema. Es un desafío. Yo creo que interesante que la gente pueda conectarse este sábado 23 en el horario de 9 de la mañana a 12.30. Así es. El mediodía, sí. Los esperamos. Gracias, doctora. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Felizaciones y es un, repito, es un tema que es crucial para muchas familias porque la etapa de la adolescencia, ciertamente, hay tantas interrogantes y hay tantos temas de comunicación entre los padres y los adolescentes que creo que bien vale la pena que la gente no se pierda la oportunidad de conocer más. Pues vamos a publicidad. En breve estaremos conversando con el señor Antonio Marte, senador de la República, presidente de Conatra. Venimos, él nos va a explicar cómo fue que alguien del gobierno dijo, Antonio, a Juan Ubiere, si tú te quieras ser millonario como Antonio Marte, entra a ese esquema de los corredores. Antonio va a tener que explicarnos eso. Venimos en breve. Gracias.